Intervención al asambleísta Manuel Ochoa es la intervención número 38 en este debate. Compañeras y compañeros asambleístas, uno de los temas relevantes es analizar la ausencia injustificada a las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Recordemos que la confianza ciudadana en la institucionalidad de la Asamblea Nacional pasa también por el correcto desempeño de las y los legisladores. Es importante clarificar que se debe sancionar la ausencia injustificada y retrasos a las sesiones del Pleno. Por lo expuesto, propongo lo siguiente. En el artículo 7, incluyase el siguiente inciso. La ausencia injustificada y retraso a las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional será sancionada de conformidad con esta ley y el reglamento. En concordancia, en consonancia con esta propuesta, es importante que se incorpore como falta leve en el artículo correspondiente. Lo siguiente, ausentarse de las sesiones o dejarse en el coro necesario para la continuación de las sesiones. Además, es necesario clarificar el régimen de licencias y permisos para nosotros, legisladoras y legisladores. La ley vigente deja para el reglamento esta determinación. Sin embargo, propone que conste en la ley las normas generales. A. Que el presidente de la Asamblea pueda conceder licencia hasta por 30 días. Sin duda, las instituciones parlamentarias del mundo se ven seriamente afectadas. En Ecuador, el poder legislativo siempre ha tenido niveles bajos de aceptación. Una de las razones es la desconexión con el trabajo que realizan las legislaturas. En esta perspectiva, la Asamblea Nacional ya ha dado los primeros pasos al haber resuelto la implementación del llamado Parlamento Abierto. Que no es otra cosa que la promesa próspera para legitimar la democracia activa. Donde la participación y colaboración de la ciudadanía en el quehacer de la Asamblea Nacional potencia la eficiencia de este poder. Por ende, es de vital importancia institucionalizar este modelo de gestión. Donde se promueve el involucramiento activo de la ciudadanía y su colaboración en la toma de decisiones y solución de problemas. Así como de una gestión de puertas abiertas y generación de oportunidades de participación. La Asamblea Nacional implementará un modelo de gestión que incorporará los principios de Parlamento Abierto como mecanismo primigenio para acercar el trabajo parlamentario a la ciudadanía. A. Promover su activa e informada participación en la gestión legislativa y de fiscalización y rendir cuentas a nuestros mandantes. B. Que la licencia superior a 30 días y hasta los 90 días pueda ser conferida por el CAL en caso de enfermedad o incapacidad física o psicológica. C. Que las licencias por maternidad y paternidad se otorguen conforme a lo previsto para los demás servidores públicos. C. D. Que la ausencia de una legisladora o legislador por más de 90 días se considere abandono del cargo y causal de destitución conforme al trámite previsto en la ley. C. Por lo expuesto se propone lo siguiente sustituyase el artículo 114 por el siguiente texto artículo 114 régimen de licencias y permisos la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional C. Podrá conceder licencia a las y los asambleístas para ausentarse de sus funciones hasta por 30 días. C. La licencia que supere los 30 días y hasta los 90 días en un año calendario será autorizada por el Consejo de Administración Legislativa en caso de enfermedad o incapacidad física o psicológica. C. Debidamente comprobadas las licencias por maternidad y calamidad doméstica se otorgarán conforme a lo previsto para los demás servidores públicos. C. El reglamento respectivo establecerá los aspectos específicos del régimen de licencias y permisos previstos en esta ley. C. La ausencia de una legisladora o legislador en sus funciones, más allá de los periodos autorizados en la respectiva licencia, C. Será considerada abandono del cargo y causal de destitución conforme al trámite determinado en esta ley. C. Faltas graves. Las faltas graves deben ser aquellas que afectan profundamente la imagen institucional y transgreden el rol y confianza otorgada por nuestros mandantes. C. En este sentido, se propone que sean faltas graves las siguientes. C. Faltas graves constituyen faltas administrativas graves. C. Primero, agredir de palabra a otro asambleísta, funcionarios o servidores parlamentarios, dentro o fuera del recinto parlamentario, sin perjuicio de la acción legal ante los órganos jurisdiccionales a la que hubiere lugar. C. Segundo, faltar injustificadamente a cinco sesiones consecutivas en el pleno o en las comisiones en el periodo de un mes, sin haber solicitado licencia o haber presentado justificación. C. Tercero, poner en riesgo su seguridad, salud o la vida de quienes laboran en la Asamblea Nacional. C. Cuarto, hacer uso indebido de las instalaciones de la Asamblea y de los símbolos de su investidura, tales como credenciales o cualquier otro distintivo, para actos ajenos a su naturaleza y que lesionen el prestigio de la institución. C. Quinto, no remitir las solicitudes de información requeridas a los funcionarios públicos y las respuestas entregadas con los documentos de soporte para la consulta de otros legisladores y la respectiva difusión pública, de conformidad con esta ley. C. Además, a fin de clarificar los alcances de la ley y darle respuesta al pueblo ecuatoriano que clama por un accionar correcto y responsable de quienes los representamos, se debe clarificar los alcances de la inmunidad parlamentaria. C. En tal razón, propongo sustituir el inciso tercero del artículo 111 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se refiere al fuero y responsabilidades en los siguientes términos. C. Solo se podrá privar de libertad a los asambleístas en caso de delito flagrante. C. Toma sentencia condenatoria ejecutoriada en los casos que no tengan relación con el ejercicio de sus funciones o en los casos que se hayan iniciado con anterioridad a su posesión. Queridos compañeros y compañeras asambleístas, estos son nuestros aportes que vayan en beneficio de todos los ecuatorianos en este proyecto de ley reformatorio. Gracias compañeras y compañeros. En efecto, varias propuestas ha planteado el asambleísta por la provincia de Santo Domingo de Los Sáchilas, Manuel Ochoa, en el marco del tratamiento de estas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.